Yo creo que un fin de semana absolutamente singular que el que viene en los próximos días a Linares con la que va a ser el tercer fin de semana de este programa Moda ADN, Jaén, con el que la Diputación Provincial ha querido, entre otras cosas, hacer algo distinto en este año del 20 aniversario de la marca Jaén Paraíso Interior. Algo que nace en Fitur, nace en Fitur una idea que tuvimos en este Fitur pasado de reunir a gran parte del talento jianense que está fuera de nuestras fronteras, que se fue de Jaén a pesar de muchos de ellos de haber estudiado y de haber hecho sus estudios de arte en la propia provincia y que han alcanzado unas cotas de éxito formidables fuera de Jaén, tanto en Madrid como en el extranjero. A partir de ahí surge todo un movimiento de generación de sinergia entre una generación de talento absolutamente única, como posiblemente estamos todos comprobando con las dos primeras jornadas, que además nos hace que pensar en que además hay toda una posibilidad también de creación empresarial, no solamente de creación artística y fundamentalmente de conocimiento y de visibilización de lo que tenemos en la provincia. No solo para que seamos capaces de crear autoestima dentro de nuestra provincia, que es importante, sino también para que veamos todas las posibilidades que tenemos aquí. Además hemos encontrado una serie de gente absolutamente maravillosa, que tienen muchas ganas de hacer cosas por su provincia y de hacer cosas por su ciudad, porque otra de las cosas que hemos encontrado, Juan, es que la mayor parte de ellos, un número impresionante de ellos, son de Linares. Son de Linares y quieren ejercer de Linares en Seadera. Yo creo que esta va a ser una oportunidad muy bonita además este fin de semana. Hay algo preparándose entre ellos, ligado a lo más profundo de los linarenses, que yo no quiero que nadie de Linares se pierda, porque yo creo que va a ser muy interesante y además especialmente en este momento. Y con un programa que ya tiene lleno en muchos de sus aspectos, que empezará el viernes por la tarde, con un workshop de ilustración entre un Carlos Buendía, un linarense Carlos Buendía, que como sabéis ha creado la imagen del 20 aniversario de la marca Jaén Paraíso Interior, pero que además es una persona colaboradora con todo lo que sale de Jaén y de Linares, y además enamorado de su tierra, absolutamente enamorado de su tierra. Y una mesa redonda, pues de lo mejorcito que ha salido de Linares. O sea, es que juntar en una mesa redonda en este momento a gente como Curro Coronel, triunfando con sus sombreros en Londres, después de haber estado en otras ciudades del mundo trabajando y que hoy ahora mismo incluso está preparando su primera presencia en la Fasio Week de Nueva York. A Eufemio Fernández, a Inmaculada Vergara, a Belín, a Carlos Buendía y a Felicidad Perea, yo creo que no hay ninguna ciudad, ningún territorio en este país que sea capaz de reunir gente de este talento, nacido en el propio territorio y además, como digo, con unos deseos enormes de no solamente de visibilizarse en su tierra, que eso es algo que lógicamente ellos quieren, sino de hacer algo por ella. Tendremos una parte muy interesante después, esto lo haremos en el Pósito, a partir de ahí entraremos en la Estación de Madrid, habrá un networking, porque además es algo que venimos repitiendo en todas las actividades. Queremos poner en contacto, no solamente a los creativos y a los creadores entre sí, sino además poner en contacto con empresas, con empresas jóvenes, con empresas creativas, con gente que tiene ganas de aprovechar lo que tiene en su tierra. Y la mañana del 8 de julio y la mañana del sábado va a ser algo absolutamente espectacular, con algo que está teniendo muchísimo éxito, con un workshop sobre fotografía y escenificada de moda, en el que tendremos no solamente a Carlos, sino también a Fernando Bayona, a Lourdes Fernández, al propio Belín, a Curro Coronel y a Inmaculada Vergara. Más algunas presentaciones, tendremos a Curro Coronel hablando de fórmulas alternativas de externalización y comercialización de productos y tendremos a Honolio García Madrid, que es nacido en Villa Carrillo, tiene ya cinco tiendas en Madrid, que va creciendo además a una enorme velocidad y una mesa de debate al final en la que vamos a escuchar además cómo somos capaces desde lo local, porque al final entre uno y otro, y vuelvo a decir que la ilusión con la que los creativos y los creadores linarenses se han tomado esta vuelta a la tierra es algo que tenemos que agradecer siempre, porque está además tamizado con un punto de ilusión, con un punto de pasión que me gustaría que conociera y que seguramente lo vaya a poder comprobar el propio viernes. Y vamos a ver qué podemos hacer, porque en el fondo yo creo que esto nace sobre todo para que nos demos cuenta de las posibilidades que tiene esta provincia. Porque es verdad que esta gente tuvo que salir en un momento dado, a pesar suyo, para seguir creciendo. Pero hay muchos otros, muchos otros que siguen trabajando aquí, que no quisieran salir, que en el fondo lo que están deseando es que la generación de sinergia entre los creativos que están fuera y que quieren trabajar con nosotros, que quieren trabajar por nosotros, las empresas de la provincia de Jaén y evidentemente los responsables públicos de los ayuntamientos, de la Diputación Provincial de Jaén, pues hay una posibilidad de creación de una industria de la moda, del talento, del diseño, que de luego no podemos desperdiciar. El punto álgido de esta moda de Jaén va a ser en Linares, va a ser en una ciudad que acumula un grado de talento, vuelvo a repetirlo, que no puedes encontrar posiblemente ningún otro territorio de España y vamos a tener la oportunidad de comprobarlo. Así que yo espero que no os falléis, que lo disfrutéis, que lo disfrute toda la gente de Linares y todos aquellos que ya a esta altura llenan prácticamente las posibilidades de inscripción en todas las actividades que van a tener lugar.